Mi sombrero nuevo Mi sombrero nuevo Cuatro ranuras tiene Y por esas cuatro ranuras Ya no será un nuevo sombrero Mi nuevo Cuatro ranuras Y por esas cuatro ranuras Ya no será un nuevo Mi nuevo Cuatro ranuras Y por esas cuatro ranuras Ya no será un nuevo Mi nuevo Cuatro ranuras Y por esas cuatro ranuras Ya no será un nuevo Mi nuevo Quatro ranuras Y por esas ocho No será un nuevo Cámen Cuatro ranuras Y por esa Y por eso Ya no Gracias.